Con alguien, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, ¿eh? Tenemos espacio ahí. Qué nervioso esto. Sí, sí, sí. Yo estoy a mil, amigo, ¿eh? Acá nos miran todos. Ahí está. Nos miran todos. Son dos locos hablando en un idioma. La Falle. Un saludo para el profe. A 8 metros de distancia. Les mandamos un abrazo. Cuatro a dos. Hay que pensar que son la mayoría de brasileros y yankees. O sea que no nos entienden nada. Apagan la mole y van a jugar rápido, amigo. Se vienen rápido para fuente de la entrada. Retrocede lo más rápido posible. Bestia. Ya se metió para H. Está pegando. El capitán. Pierde. La segunda. Casi, casi. Pasaba cerquita. 3v3. 2x2. Rodea a Deco. Le cae la mole justo, justo a tiempo. Pasan para el side de A. Y Luken ya toma posición. Obvio, por la espalda. Cala a C4. Dos jugadores avanzados para cambiar en el side. Metidos y Luken ya está esperando desde banco. A toma para la derecha. Lo tiene de espalda. Arregla. Le agüente. También pierde. Y solamente queda Deco. Uno versus dos. Ay, amigo. Se viene la Bangui. Confío en Deco. Confío. 60 de vida. Y va a pegar la vuelta en largo. Le dice, planten tranquilos. Planten tranquilos que yo... Me pego la vuelta. Vamos a ver si se la esperan o no. Deco. Ya hizo todo el rodeo. Se va para largo. Y está la posibilidad que hayan para B. Pero no. Vuelven para baños. Y Deco ya está en largo. Está en mapa y va a llegar casi el mismo timing. Se lo esperan porque le tiran la incendiaria. Deco. ¿Va a pisar la molly? No pisa la molly. Vamos para asegurar. Y ahora sí. Avanza. Lentamente Deco. Lo tiene a la izquierda. Tiene chip. Es un uno versus uno. El de camión es el otro. ¡Se acaba de cantar! ¡La cucha del error, amigo! En coma de NT. En 18, amigo. A media bala. En 18 de media bala, amigo. NT igual, NT igual. Viene igual, viene igual. NT para Deco. Dios. Cerquita, cerquita. A media bala. De ese uno versus dos. Literalmente a media bala. Ay, amigo. Ya se va a dar. Dale, dale, dale. NT, vamos, vamos. Vamos que se puede. Dale. Vamos. Tenemos el 5 a 2. Nouns. Consiguiendo una buena cantidad de rondas del lado TT. Bestia. Ya entró el partido. Ya son rondas disputadas. Recién fue un uno versus uno por 18 de vida. ¡Alto tema es buenísimo! Pero también la flash. De parte de Nouns. Que no dejan al capitano ver absolutamente nada. Va a retroceder antes que le coman de liga. Presencia en sapo. Y Bestia. Con arma. Con WDP. Con famas. Sin latas. Sin latas Nox. Sin latas Major. Pero el resto tienen. Defuse. En el Overday este no lo estaría encontrando. Pero me parece que no tienen defuse, ¿no? Por lo menos que yo vea acá. No veo ninguna pinzita. Vamos, eh. No lo tienen. A ver. Avanza Wills. Con la Smoke. Nozrack. Cominando largo. Y tranquilidad para Nouns. Para trabajar esta ronda. No te digo que contra reloj, pero... Por lo menos defaulteando bastante Nouns en el arranque de las rondas. Hasta el segundo 50, 40 por ahí. Que ya empiezan a regruparse para pasar. Lucho y Lumo. Excelente. Ya tenés 18 segundos ganados ahí. O sea que van a tener que ejecutar. Si quieren en B. En el segundo 30. Como mínimo. Se viene el SG. Para Cinsa o para... Con salida. Bueno. Vamos acá, eh. Vamos este choque. Dale. A defender el site entonces Bestia. Wills. Se está esperando ese cemento. Valtan 23 segundos. Alguna delante. Alguna enchentiera. Algo. No sé. Alguna. Uno. 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 Trae arco. Bien, carajo. Carajo, dale. 5-3. Vamos, carajo. Se trae ahí, amigo. Bien ahí, bien ahí. Vamos. Un uno versus uno para Nouns. Uno para Bestia. Ahí está. Eclimbramos la balanza. Quiero admitir que me da un poco de cringe cuando grito como un enfermo mental. A mí no. Me chupan tres huevos. Vamos a ver. Y hay 20 jugadores a 8 metros que están viendo el partido sin sonido. Y me hacen una cara así. Poneme el fullcam. A ver. Me siento raro cuando hacen eso. Bueno. La próxima le revolveré una botella. La próxima me miran así. El problema de ellos. Voy a gritar más fuerte esta ronda. Ahí está. Vamos. Me encanta, me encanta. Arranca nomás. La ronda número 9 ya. Vamos un segundito. Apenitas. Estamos perfecto igual. Vamos, eh. Vamos, eh. Acá somos un poquito pero nos lo bancamos. Vamos. Avanza con la de acá. Somos un montable. Está todo con nosotros, amigo. Nos rack. Con la de acá. Parra y sale a la izquierda. ¿En qué momento tomó ahí, Luke? ¿En qué momento tomó la cara de ver? Se le escapa el scroll. Ay, ay, ay. Moría. De mano de nos rack. Creo que es la segunda vez que se le escapa el scroll ahí a Luke. Saltó, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí ha pasado con la de acá. Wills. Pegado al humo de sapo. Ventaja numérica para nonce, pero solamente de un jugador. Si bien ganó la ronda, bestia está con economía complicada. Pelea Lucho. Va ahí en B. Veamos que queda en mitad de vida. Mientras que la cámara nos llega con nos rack. Que está contra dos jugadores en baños, eh. ¿Hay alguien que está revisando acá? Sí, claro que está revisando. ¡Con la fama! ¡Con la fama! No deja ni disparar. Nox. Equilibra la balanza. Cuatro versus cuatro. Vamos, amigo. A preparar los humos. Es al mejor de uno, gente. A preparar el humo. Y justo está por adelantar con el MP9 Lucho. Va ahí. Y puede ser que lo agarre con lata a mano, eh. ¿Cuándo va a ejecutar esa lata? No sé. Pero Lucho acaba de pasar. Y se lo ha llegado. Bien igual. Uno por uno. Tres versus tres ahora. Se cantaba Deco. Se cantaba Deco. Se sabe que está ahí. Viene defendiendo a Nox, que viene bajada por liga. Solamente quedan dos jugadores. Poco vida para así. ¡Y carajo! La de acá. Otra ronda más para Bestia. Cinco a cuatro. Vamos, carajo. Vamos, vamos. Dale, dale. Ahí está. Uy, bueno. Ahí apareció por poco tiempo. Vamos, eh. Dios. Vamos, eh. Vamos. Vamos. Bien medio. ¿Querés que le mande a preguntar si quiere cambiar el mouse? Eh... Es que... No sé. O sea, es que con el mouse que juega él... No sé. No, no creo que lo arranca. No, listo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, eh. Arranca la ronda número 10. La Diego. Y es un eco seco de Nox. Que sabemos que nunca hay que confiarse. Hay que asegurar este tipo de rondas. Que son importantes para... Asegurar un buen lado del lado CT. Se regrupa Nox. Se viene el Execute. Para... Construcción. Pasan cuatro jugadores. Uno solamente se queda mirando sapo. Ahí cantaba la información. Buen salto. Buen salto. Puede ser muy buena, eh. Puede ser muy buena. Pero no. Rebotaba. Caía lejos de los jugadores de Nox. Que ya están cantados. Tienen la información. Y se viene la entrada para el Side B. Donde está esperando. Se viene la dilatación de parte de Nox. Caen todas las latas. Se encontra la T de parte de Bestia. Donde lo que van contra el... ¡Chocke! ¡Lucho! ¡También! Uno más se llevan. Vamos a bajar un poquito la cámara. Para que se hagan todas las kills. Ahora, uno de sus tres. Bien, carajo. Asegurando la ronda. Rondon la defensa en el Side B. Y es una más para Bestia. Vamos, vamos. ¿Ya empata? ¿O falta uno más? No, ya empatamos. Empatamos. 5-5. Vamos. 5-5. Bien, carajo. Dale, dale, dale. Vamos a 10-5. Vamos a 10-5. Vamos a 10-5. Vamos a pedir 10. Vamos a pedir 10. Dale. Pidamos 10. Pidamos 10. Vamos, vamos, vamos. Ay, amigo. Qué nervioso estoy. Por Dios. Estás muy nervioso. Estoy temblando. Confianza, amigo. Literalmente estoy temblando. Yo estoy muy emocionado, amigo. Dios. La primera vez que relato un RMR así en vivo, por lo menos. En el venue, en el lugar, así que hay que dejar todo acá, amigo. A mí no. Tenemos que ver cómo hacer para mañana de estar parado. Estoy tipo... No puedo estar sentado. No te puedo explicar, amigo. Necesito... Vamos. Vamos. Tenemos, parece, una pausa, ¿no? Porque está demorando un poquito. ¿Cuánto le pusiste, papo? Mi vida, mi corazón, mi tiempo, mi dedicación. Todo. Todo. Horas, viajes. Claro. 12 horas de viaje hasta acá. Dejar a mi familia en Argentina y venir a Monterrey a acompañarlos. Todo eso le puse. Esa es la persona que te pasó el link del feed. Esa debes saber si podemos preguntar ahí qué onda. Ok. Pero creo que todos los que están en la EMA que nosotros deben estar viendo lo mismo. Creo, calculo. Vamos, eh. Arranca la ronda número 11. Compra completa de Nones. Que va a defaultear de vuelta. Está jugando bastante las rondas así. A buscar contra Deco. ¡Papido! ¡Se juega! ¡Pierde! Contra Deco. Se va Deco nomás con la kill y la ventaja numérica. Mientras en Liga no hay Totem. Para Marky. Que va a dominar. Pero tiene uno detrás del humo. Es Meier. Es Nacho. Avanza Marky. Sigue de largo. Y Meier puede llegar a tomar, eh. Hay que tener cuidado con eso. ¡Cuidado a las espaldas! ¡Cuidado a las espaldas! ¡Que está Meier! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Casi la segunda! Y un poquito de daño. 4 vs 3 ahora. Lo empiezan a shutear. Cabial encendieron también. Dentro del Site B. Wills. Le tira para atrás. La C4 está dropeada todavía. La va a piquear Wills. Ventaja numérica tranqui. Solamente creo que está Noxe. En el Site A. Esperando. Sacando información con el salto. Sin AWP. El Capitán Deco va a rotar. Noxe se la juega en largo. Faltan 37 segundos. Si una ronda más Nox. Va a jugar. A contrarreloj. A ejecutar. En los últimos 20 segundos. O inclusive. No sé. Es una opción también. Pueden llegar a guardar. No parece. Pero no. Parece que se van a mandar. Parece que se van a mandar, ¿no? 20 segundos. Y a mandar se para el Site B. Y está esperando Luka. Desde Monster. Avanza rápido. ¡Wills! ¡Bien! A ver, a ver. Dos jugadores no más. 12 segundos. Poco tiempo para plantar. Aparece para descontar Lucho. Desde AWP. ¡Bien, carajo! 1, 2, 3. El último que queda. ¡Vamos, carajo! El de Potti se lo lleva. ¡Vamos, Nelly! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más para Bestia! ¡Vamos, carajo! ¡Dale! ¡Hasta! ¡No me preocupes! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡ных cinco! ¡ palls por 10! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No claro, porque ahora se vinieron más cerca todavía, entonces estoy gritando como un loco, nos están viendo partidos en silencio, les pido perdón porque sé que voy a seguir gritando, no porque voy a dejar de gritar. Se viene el adeto, las latas y es una ronda de forzado, media compra, tienen un par de 4K, aparecía Cynic, que va a piquear entonces el AK-47 en un 2 vs 4, lo está esperando Lucho, tras el side, C4 dropeada, puede ser, puede ser porque era una media compra, igual la próxima deberían llegar, ya tienen máximo bonus, bien Luken, rápido amigo, estuvo muy rápido, de Luken, solamente queda un jugador, Cynic, vamos carajo, dale, 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 sumando, 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 vamos, vamos, vamos por el 10-5 amigo, 10-5, 10-5, 10-5, hay que confiar, ya está, ya entró en el partido, cuesta a veces, se pierde el pistol, cuesta, qué importante es que están ahí metidos, 7-5 está el partido, es una ronda de compra de Nons, que ya tiene máximo bonus, así que con la semi compra le llegó a alcanzar para comprar todas las utilidades, de otro lado bestia, sin, ah sí, con el AWP, Noxe, haciendo el tiro en totem, revisando construcción, Noxe, rompen la puerta, a ver si podemos contra una terrible, detrás del humo de la granada, consigue la ventaja numérica, en este 4-5, Luken, agresivando, le cae la habilitación, no encuentra a nadie, retrocede Luchov, estaba atento también, avanzando para Zappo, lo van a encontrar distraídos, ah sí, le puede extraer, se lo lleva atrás de Luchov, solamente quedan los jugadores, sacude y queda en coma, Cynic, en un 5 vs 3, muy agresivo, fíjate, comieron construcción, comieron Zappo, y consiguieron la ventaja numérica, y también Noxe con el totem, para sacar la información, lo cantaba, me parece, no sé si lo vio Noxe, me parece que no, para Flores, no es rack, ¿Se cantó? No sé que no, nadie se puede escucharme, es muy sólido, con el full auto cae, el AC4, no es rack, sigue achicando por largo, y su compañero recicló, meto para Vahana, gana el full auto, gana el choque, otra baja más para el no es rack, 3 vs 2 se complica un poco la ronda, Noxe asomando con el lado L de P, vean de largo, no los vio todavía, P a la vuelta para Bunker, en banco, 3 vs 2, no es rack, y Luken ya, cantando la jugada, achicando, y rodeando por liga, lo va a encontrar de espalda, tratando de plantar, también no lo encuentra, 1 vs 2, quiere plantar en camión, no lo va a dejar, hace el tiro Noxe, molesta, se va para abajo, lo acaba de ver, es un 1 vs 1, queda el toro, 1 vs 1, planta atrás de camión, no lo vio pero lo escuchó, confío en el toro, vamos toro, vamos Luken, 1 vs 1, Wills, asoma, queda totalmente en coma, en 38 de vida, lo va a comer, asoma por la derecha, y gana el choque Wills, NT para Luken, ronda con ventaja numérica, que no se pudo, NT, 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 NT. Vamos, dale, dale, vamos, loco, dale. Vamos. Vamos que se puede, dale. Bueno, 9-6, y el pistol, quiero verlo. 9-6 y el pistol. 9-6 y el pistol, vamos. Ahí está, ahí está. Ahora, creo que van a tener para comprar igual, amigo, han ganado muchas rondas seguidas, creo que no ha perdido muchos Wills. Espero que sí Deberían Capaz que no Pero bueno Nones Rompe un poco la racha Venía con máximo bonus Hace rato ya Y en cualquier momento Vamos a ir allá ¿Qué pasó con la cámara? Hay un problema Con la transmisión Ya Avisate Sí ya Avisamos ahora Y lo van a arreglar En breve espero Sí Me parece que vamos a dejarlo Para el partido que viene Porque Sí Sí No quiero que toquen nada Ya Viste Prefiero Si no cambia nada Por si las dudas Estamos viendo el juego Así que Eso es lo importante Parece que es una pausa Porque está tardando Un poquito más De lo ¿Querés que lo diga ahora? O esperamos Por el partido Si querés Avisalo De última Ahí está Listo Vale Nomás la ronda Número 14 7 a 6 Nos vamos sacando Una buena cantidad De rondas Del lado TT Y bestia Que a poquito Va entrando Epa Cae el SG Para Liga A punto de asomar Justamente ahí Marquín Con la Galil Se llega atrás De lo Un Monoxe Pero no se esperan Quizás a Mair Como segundo Sí, lo estaban esperando Ya Así que retrocede Rápido No arriesga 4 de 5 Y va para cemento De una A gamblear En el site B Adelantar Cala La sentación Buenísima La sentación Y va para cemento También se pega Los jugadores De B Siga Primero aquí En el 1x1 Asoma B Ah, tenía al del otro lado En coma Se paró bien Nunes ahí Solamente queda Lucho y Luken Lucho Desde B Y Luken En A Parece que va a pegar la vuelta A probar suerte En el site de A Y si no A guardar Amigo Para la última ronda De este lado De este arranque De bestia En el RMR Sí Al culo que si no ejecutan A Que parece que es lo que va a pasar Van a guardar las armas Luken Y Lucho Asoma Para el site de B No va a hacer contacto con nadie Van a plantar La C4 Y No sé si Luken Vaya a comer Liga Y capaz la juegan No sé amigo ¿Qué si es? Economía no tienen O sea deberían guardar Luken te cuenta Luken mató Dobro sus tres Y hay uno que están Come que está cantado también Pero pierde Luken Y ahora sí Lucho Ahora sí Ahora sí A guardar No hay economía Se ganaron ronda seguidas Pero bueno Hubo bastante daño De por medio Y recompra Ya lo están yendo a correr amigo Ya están Osrach Ahí Lucho Esperando Desde largo Pero bueno Ya le están Asomando por ahí Lucho tiene que guardarse Si o si amigo Si no la última Se va a jugar Medio semi-forzado Hace el contacto Le tira La flash Está un toque lejos Vamos a ver Si puede escaparse Lucho Lo salen a correr Por Tupac Lo van a encontrar De espaldas Me parece Lo van a encontrar De espaldas Ah Justo la piedra Se puso Genial No la encuentra Vamos carajo Bien 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 Vamos Podemos banear a este Que está pidiéndolo todo el mundo Algo de a derecho Acá está Si Ah pero no está logueado Bueno igual No sé si está luego El palito ahí Dale Tranca gente Focuseémonos en lo que tienen La buena gente En el chat ahí Vamos Necesito ahí Buena onda Vamos Dale Dale Va a sacar una buena cantidad De rondas Y si bien el lado de T es complicado Confío muchísimo Ánimos de España Dicen ahí No sé ni cuántos somos Pero Sé que están todos tirando la buena Eso es lo importante A ver Salen los chicos Para ver si está todo bien Si está todo perfecto Ahí está Vamos Vamos eh Vamos Ya somos 5.000 Los que estamos pidiendo La ronda 8 Vamos Para nosotros Vamos por este 8-7 Dale amigo Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Wills Se va a mandar rápido Hacia el baiteo Le hace que no cubre todo Lucho Asomando Al contacto con Noxe Cabe la habilitación Creo que no les pegaba demasiado Tiene el humo de tiro ahí Es que le ganaba Pero igual ganaba Lucho que Noxe también 4-4 Llega a retroceder Quedan 40 de vida Meierne encerrado en Liga Con una 5-7 Lucho también Suena como un tema de trap ¿No? Sí, sí, sí Encerrado en Liga Con una 5-7 El totem El humo Y Noxe Que si el de control Se sigue abriendo No se va a abrir Hacían un poco de ruido Meierne sigue ahí nomás Obviamente sospechan Porque estuvo jugando Bastante agresivo Bestia En el sector de Liga Pero bueno Regalan esta parte del mapa Y ahora Ha de faltear Donxe hizo Un montón esto Jugar Jugar muy detrás del lado de T Esperar Para ejecutar Dominar En conjunto Alguna parte del mapa Dejar solamente un jugador Y volver Y así ganar espacios Para Avanzar Vamos a ver Buenos tiempos Ay No te ha encontrado Lucha No te ha encontrado 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 Dos versus cuatro Vamos Manfío El toro Dale Ya va a entrar la bala Vamos Ahí va a pasar Ahí va a pasar No te ha pasar No se el primero Ay Casi el segundo Solamente queda Meierne 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 hizo una doble kill Es uno versus uno Tiene 13 de vida El tema es que no tiene arma Lanta la hace cuatro Mirá 10 segundos quedaban No se si es el feed Si somos nosotros Si es la computadora No se Ustedes lo ven bien ¿Diante ustedes el estilo también? Ah, tiene arma ahora Meierne Ay, confío mucho, amigo Uno versus uno Es un tiro en la cabeza De la AK-47 Confío infinito Confío, dale Nacho Infinito, confío Pasa Nacho Revisa El site Banco No encuentra a nadie Está camión Es un pri Fuera camión Es un pri Fuera camión Ay, lo apuntó En este En este 8-7 Bueno Bien, bien, bien Vamos Se puede, se puede Se puede todavía Se puede todavía Bueno A ver, rimamos perdiendo Sacamos 7 De la 10 que pedimos Vamos, eh ¿Se les tilda a ustedes También a veces? Sí, fue un Un cosito rápido Ahí Disculpen quizás Los detalles técnicos Pero vamos a seguir mejorando A poquito Me va a mirar y clavar la cara Mío Dale Te tanqueo, te tanqueo Pero nada Arramamos el set En tiempo récord Dos horas Así que Eso De a poquito Vamos a ir puliéndolo Tenemos Todavía Transmisión por delante Bestia Sí, es el equipo de Papo Y Estamos todos acá Haciendo el aguante Es el único equipo argentino En este RMR En su totalidad Los pibes Fueron A bootcampear Un mes entero A Barcelona A España Se prepararon Para este momento Sabemos que todos los equipos Que están jugando Este RMR Son Extremadamente buenos Y son muy difíciles Así que Ningún partido Creo que sea Que sea tranquilo La verdad Vamos a este garajo Dale Gracias por el aguante Vamos a pedir ahora El pistol Para zafar Por lo menos Con eso Tratar de aprovechar La ventaja que da Y no mucho más El formato Es Swiss round Así que Básicamente El que queda El que gana Tres partidos O tres matches En realidad Porque los de clasificación Son al mejor de tres Clasifica al major Son cinco slots El que pierde Dos partidos Queda eliminado Esos partidos Pueden ser Un 2 v o uno O puede ser un v o un v o tres Ese es el formato Que se está implementando Formato suizo ¿Está bien amigo? Dale Muy nervioso Pero bien Confío 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 Hasta el arranque Esto Vamos a Dejar ahí Yo creo que Es importante Entender que Somos argentinos Si Los argentinos Estamos acostumbrados A sufrir Si no se sufre No nos sirve A sufrir Y después A tener una recompensa Si Esto es así Así que vamos Vamos con todo Fui al baño ¿Cómo va? Vamos 7 8 Abajo Y estamos por ganar El pistol Vamos el pistol Pistol es importantísimo Fíjate cuántas rondas Se ganó yo con el pistol Vamos Vamos el pistol Vamos chicos Dale 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 ¿Sabes qué va a pasar ahora? Se va a activar el toro Eso va a pasar El toro Es eso Es agarrar confianza Pegar la balita Que no pegaron Es eso Trae el partido Pasó eh Pasó con todos los jugadores Así que a poquito Se van a ir acomodando Rortizando Papu no se parece a Luken Si Soy el Luken Criado a base Pitusa Mirá Te preguntaba ¿Qué onda con la camiseta de bestia? La camiseta de bestia Miren Realmente la camiseta de bestia Está lista Para vender O sea Hay un pedido enorme En Buenos Aires Ya están impresas Ya está todo listo Para vender Estamos teniendo Un temita con la tienda Con suerte El lunes quizás Salen a la venta Atentos ahí Yo creo que el lunes Van a salir a la venta Está muy bueno O sea La calidad Está increíble O sea Lo guardado Y todo eso Así que Estén atentos A las redes Estamos en la pausa De lo que sería El lago Ah ¿Puedo hacer? Esperá A ver Ya sé Que va a hacer amigo ¿Qué? Ya está Ya solucionaron las cámaras ¿Qué? Ahora Ahora vamos a ver Ahí va a ser Tenemos el 8 a 7 Permiso Te voy a churriar el mouse Un cachito Vamos a acomodar esto Y ya tener Listo Arranca nomás el pistol Importantísimo Vamos a este pistol Vamos a este pistol Dale Dale Vamos al pistol Dale A dominar rápido Zappo Plaza también Noms Así como hizo el lado TT Arranca el lado CT Jugando Jugando Muy muy de atrás A ver A ver Noxe Achica No encuentra a nadie Sacando bastante data Con jugadores Tirados para atrás Todavía De bestia En el sector de Zappo Así que No sabemos Si va a ser El execute Definitivo Esto que estamos viendo Estos dos jugadores Yendo para largo Creería que no Que es solamente Para el faltador Para tratar de conseguir Una ventaja numérica En un Noms Que no Da cara Ni un pixel Asoma Noms rack Muy desde atrás Cubriendo Desde caudales Y se viene la entrada Para el side de A Son solamente dos jugadores A ver si mueve un poco Las rotaciones Y de hecho Las está moviendo A ver si suma con una kill Y ahora si se viene la entrada En serio para el side de B Está Luken Pasó para Monter ya Se tira para atrás La gente de No Baja de parte de CJ Pero traía Luchov Con asistencia Perdón Luken Con asistencia de Luchov Linda bala De Marky 4 vs 3 Todavía no pudieron Plantar la hace 4 Cynic Que bala que pone Pero responde Noxe 2 vs 3 CJ está esperando Otra baja más De Deco Solo Deco Jutea la cabeza NT 9-7 NT amigo No importa Esto mirá Ahí Vamos a tener por lo menos Las cámaras Un ratito Así que Confirmen si va Si no lo hacemos Pero Creo que por lo menos Para zafar está bueno Ahí está Arranca nomás El partido Tenemos La ronda Número 17 A ver A ver Que va a hacer Bestia Forzado Mío Forzado Y van a correr Y van a correr Para el site B Y está en construcción Mucho daño Con la incendiaria Se me cuenta Esperando Lucho que va a asomar Va a probar suerte La fe es buenísima Pasa Nadie Absolutamente Nada ¿Qué está pasando? Nadie Vía Así Primera que hay para Deco También descuenta Lucho 5 vs 3 Se tira para atrás Norak Con la M4 Le pelean Lucho que lo va a querer Descontar desde abajo No pueden plantar Hace poco sale Norak Sigue floteando desde atrás Con un escaso de SMP9 Muy peligrosa Queda en coma Le pegan en head Ventaja no mérita Para Bestia Que planta la C4 Descuenta 3-1 Bien Lucho Y solamente Queda un jugador Queda un jugador Es Norak Los 3 al mismo tiempo Los 3 al mismo tiempo Le pegan buenísima No va a subir otra Tiene la gama ¡Sóla! ¡Es el eco! Tengo para contarte algo Tengo para contarte algo Tengo para contarte algo Vamos 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 Sí 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 El aire en 22 El aire en 17 El aire en 17 Lo mandé a prender Perfecto Bien prendido Amigo Bien prendido Lo mandé a prender Por eso estaba así Los auriculares Con razón Con razón Vamos dale Amor dejalo así Por favor Te lo pido Dejalo en 17 No lo apagué Por nada el mundo Yo te aviso Voy a ir cosa Vamos eh Vamos amigo Vamos que se gana el forzado Se puso la piel de gallina Vamos la concha de la lora Se da vuelta el resultado ahora Se da vuelta La economía Más que el resultado Tenemos un forzado De parte de Nones Con Scout Con DK Y con Fizer M Sí, sí Díganme que está loco La gané yo esa La gané yo La gané yo Puse el aire en 17 Y de repente estaban todos blancos Dando vuelta en B Sí, sí, sí Empezaron a girar Todos así Como farmeando cajita en DM Me quedaron todos Como puse el aire en 17 Díganme loco a mí 8-9 Bestia con Ventaja de los buggy Y mirate Cuanto más adelantado En el mapa está Nones A diferencia del pistol Con jugadores ya metidos en baño Sin largo que En el pistol No vimos Tengo mucho daño a Marky No sé en qué momento Lo dejaron en ventivo Sí Quedó complicado el mexicano Y a ver si Avanzan para el site Cae la flash Un poco de daño Marky Está esperando desde agua Con muchísimo daño encima Baja De wheels Avanzan para el site Todavía no pudieron plantar Y ya vienen todos los jugadores De Nones por las espaldas Igual Nox está bien parado Para recibir al de Liga O al 2 de Liga No sé cuántos irán por ese sector Nox Atento Nox Atento Baja No ¿Qué le ponen? Prefire 2 vs 2 Mayer Que está con MP9 Pero Elige a la Tech9 Sabe el Nonsrack Y este choque es clave El de Lombie contra el Nonsrack Cuando se asome desde Monster Para dejar solamente al jugador Que está Con el scout Y lo encuentra ahí Mayer Solamente que un jugador Tiene que arcar ¡Sí! ¡Carajo! ¡Va! ¡Ganas a Madre! Claro Mayer dice cambio a la P de bolsillo Claro Y sí Si no necesitaba más que una Vamos carajo Qué ronda importante esa ¡Dale Sote! ¡Vamos! ¡Dale Sote! ¡Dale Sote! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Bestia! Y arranca la ronda Entonces En cualquier momento Vamos para zafar Tenemos eso Quiero ver si puedo coordinar bien ¿Cuatro KM? Cuatro ¿no? Mató dos con la Tech9 Uno con la MP9 Y bueno Quedó la cámara ahí Póngame la cámara del jueguito Por favor ¡Poneme la cámara del juego! ¡Flaco! ¡Cámara del jueguito! ¡La cámara del juego! Ya fue Lo vemos del otro ¿no? ¿Qué ronda? ¿Qué hace? No sé Pero bueno Vamos a ver de acá ¡Dale Sote! Está 9 de 9 Va a estar desincronizado Esto pero bueno Es un eco seco igual A ver, a ver Me voy a poner por ahí ¿Qué hace? Wills Y Lucho descontando Menos mal que es el eco seco Quedan dos jugadores Necesito por favor ¡Que empujan la cámara del juego! ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Eso está bien Nos sacaron la cámara del juego Amigo Carlos no salió la cámara del juego en el cliff feed Bueno Fue para la bestia del ronde Bueno amigo Fue para la bestia Entra el eco Pero Nos sacaron la cámara del Nos sacaron la cámara del juego Los miramos del twitch de ellos y lloran ¿no? A una llamada amigo Dale Mientras No nos vamos a quedar sin... ¡Ahí está! Ahí está Por favor Dios Me va a morir 10 a 9 Dale 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 Avanzan Rápido Para plaza Esta ronda es importantísima Es importantísima Ronda bisagra 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 Todo 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 La auténtica ronda bisagra Vamos bestia Daño sobre Marky Ya en 50 de vida Wills Se tira para atrás Lucho Con el AK-47 Termina de revisar Y no encuentra absolutamente A nadie Noxe Que está clavando mira Termina de revisar Nones A jugar de vuelta Muy desde atrás Se viene la fog flash La incendiera para camión Y a correr nomás No llega A la pos Que está detrás del camión Pero sí Atrás del site Lucho Tiene que encontrar el sentry frag Baja de parte de Luquen Aparece Lucho por ahí también A ver a ver Si ni Tiene que la jugada Contra el eco también Concesión una doble kill Lucho Aporta para dejar Estos 4 versus 1 La ronda que era WI versus WI Y era clave Dale Solamente Aguardar 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 Me puse en confianza Me puso en los nervios Y empiezo a gritarle en la cara A todo el mundo 1 versus 3 Aguardar Y va a ser otra más 2 de diferencia Arrancó bien Arrancó bien el lado de T Inclusive Sin el pistol Vamos Puse un huevo Igual ahí Sí Que viene el forzado ese Amigo Bien 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 10-9 Explota el AC4 Y ahora sí Oficialmente 11-9 Dale 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 Vamos 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 Voy a mirar un poquito las cámaras Se los ve claramente Está el set Una división Y al lado están ellos Está bastante cerca Así que ese grito sigue más Le cambió la cara al concha Sí Sí Vamos Vamos Ya volver acá en cualquier momento Bien Vamos 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 Analizando Analice Analice Analiza para el que viene Sorte Vamos 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 Duken Se pone en pos para tirar la SG No me pose Doble deto Uy amigo Se vio un totem ahí Reventado fuerte Doble deto para El totem De puente Dominando a poquito Y en una compra Sí Una mega compra De Nons Que si no me equivoco Terminó 7-9 Creo que sí O 4 o 5 rondas de bonus Ya tiene Así que inclusive Sacando Kevlar Que sacaron algunos jugadores Va a llegar a comprar A la próxima ronda Vamos A esta amigo Sorteito Está AK-47 Que claramente Guardó CJ Y vamos En esta ronda Vamos Importante Con el VSP Scenic Solo en largo Aunque tiene un compañero Muy cerca Desde baños Hay que tener cuidado Con ese jugador Lo vieron ¿Eh? Abre Y CJ Hay que salir A dos CJ Que es el único Que tiene arma Que está con AK-47 Después está todo Totalmente clear Y de hecho El Sight Está muy atrás Muy atrás Tótem saltando Ahí Sin problemas Con la última 4 vs 4 SG Y a plantar nomás Balón de parte de Marky Bien Bien Potti quiere saltar Y Mayer Lo descontaba 3 vs 3 Se tiran para atrás Y me parece Que se van a guardar Me parece Que se van a guardar Kaelin Sentida Aria Planta Lace 4 Se le suben Lo van a guardar Y se va para Potti Se va para Buen totem Mayer Subido ya El humo Que no lo deja ver Y van a jugarla Mirá Estaban a punto De ir a guardar Y se acercaron Quizás exit frag Para robar algún buoy Mayer La mira Por favor Por favor Que no somos solo nosotros A ver A ver Avanzame Lo acaba de ver Tendría que ir a guardar El normal Pero primero Quiere desgastarlo Deja totalmente coma Si se va Se va No se va No se va Todavía No se va No se va No quiere salir a correr Ahora si Ahora si Antes que llegue a la C4 Va a ser la número 12 Para Bestia Quiere encontrar Si Si Llegarse aquí No lo consigue No importa 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 Vamos Bestia Vamos Bestia Ya estoy agarrando confianza En el setup Ya me siento como en mi casa Y ahora empiezo a gritar Me van a tener que aguantar Yo no pedí que me pusieran En el medio del lobby Les pido perdón a todos Yo pedí una habitación Estoy en el lobby Me tienen que aguantar Perdón para todos Aguante Bestia Gracias mamá Por hacerme argentino Y de Bestia Vamos Bestia Ya estoy en mi casa Tené la voz Tené la voz No me la cambié en lugar Tené la voz 12-9 Tené la voz Vamos, dale 12-9 Dale, 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 dale esta Dale Vamos, vamos, vamos Cae la caer La caer La caer Para el site B, primera baja De parte Porque suena bien Tercera para Marky La detto que va a caer Deja muy muy tocado Deja muy tocado El cambio de ritmo Que quería hacer Bestia Que frenó Marky Por lo menos Hasta ahora Espera a Nox Con el lado de la EP ¿Qué hacemos en el aire? ¿Lo dejamos o lo cambiamos? 22-2 Estaba en 17 Lo cambio o lo dejo Le damos una ronda más 22-2 ¿22 o lo dejamos en 17? No, una oportunidad más ¿Una oportunidad más? ¿Uno es Victory? No sé amigo No sé Dios-2 ¿22 o lo dejamos en 17? Eh, ¿qué opina la gente? Para mí hay que dar una oportunidad más Yo le daría una oportunidad más El 17 nos dio mucha felicidad Estaba rindiendo mucho el 17 Yo le daría una más Vamos, vamos Yo le daría una más Demuelo una más, muchachos Vamos Una oportunidad más Le está poniendo mucho huevo el aire Sí, sí, sí Está dejando todo Vamos, vamos, vamos Dale, seguimos arriba Debe ser un iglú El 17 nos sacó de 8-7 abajo A 12-9 arriba Vamos, dale Vamos, dale, dale Vamos, dale, dale Vamos, bestia Vamos, capitán Vamos, Fede Vamos, Fede Dale Te moví todo el micrófono, perdón No pasa nada Tenemos Ya la ronda número 23 en juego Compración super completa de Noons Inclusive con AWP Del otro lado también No se queda atrás el capitán Tiene su Arctic AK-47 y full latas Scenic Tiene un run boost Tiene pinta Baja de parte de Marky Que castigó en la anterior El run boost Que funciona porque pasa Pasa con lo justo Pero pasa, Mayern Al pixel están apuntando Guarda que está en otra Tupac No hace falta Pero sí consigue el trade 3-4 y Marky está en 4 de vida Exactamente Si van para el side de B Que encima están Zapo adelantado Podrían oportuniar Scenic Muy bien atrás Ah, y saltándolo Agarraban a Noxse Quedan solamente dos jugadores Avanza rápido Deco lo más Deber De tradear Y tradea Luchov 1-3 y Marky en 4 de vida Atrás de Luchov O sea, puede entrar gratis Para el side de B ahora Tiene la C4, ¿no? Y tiene la C4 Se da cuenta Marky Y va para arriba Ah, y el timing Por favor, ¿qué llega a pasar Antes que venga Marky Por las espaldas? Por favor Es un segundo Mirá vos el timing De Marky Perfecto Un poquito de suerte Con los timing Ya varias veces Que gana una valla Sí, sí, sí Vamos, vamos Ahora nos toca a nosotros Los timing, ¿eh? Vamos, dale El aire a 22 ya Sí, sí, sí Ya está, ya está Se terminó el aire del 17 Vamos, ¿eh? A tirar la buena vibra Arranca la ronda Ya, el aire a 22 22, el loco Ya 12-11 Es Eco de bestia De hecho No tienen casi nada No compraron casi nada Pisan un poquito la Molly Solamente pierde 8 de vida Y deco pasa Con la Glock Igual necesitaría 2-3 heads A esa distancia Vamos a ver Si lo consigue Va a tomar primero Se lo quiere llegar Al segundo también Sigue peleando Están como Y se lo llevan Es un 1x1 Vamos a ver Si puede piquear Esa arma Se apura un poquito Para comer el sector de baños Pero Aparece Para descontar Wills Scenic Detrás de él Para traviar Y van a poder rescatar Ojo, ¿eh? Un M4 Ahí en largo Wills Se llega uno más Quedan solamente Dos jugadores Pasamos por izquierda Derecha Es importante Tincho Si me escuchás Es muy importante Necesito que pongan Ya el aire En 22 En la oficina Vamos, ¿eh? Que pongan el aire En 22 En la oficina Ya Por favor Ya Ya lo necesito Por favor Chau, gracias Vamos, ¿eh? Vamos, dale Amigo Vamos con esta Vamos, dale 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 Cáe La incendiaria rápida Para Vamos, ¿eh? ¡Que está la gana al aire! Vamos, dale Vamos, dale Que está la gana al aire La incendiaria para Liga Rápido La de Eto Que no va a hacer mucho daño Sobre Meier Que ya dominó con True A ver, a ver Que hace Nounce Jugando un poco más adelante Pero tampoco la pavada, ¿eh? Meier El salto Está jugando por abajo Lo acaba de ver A ver Llegué Y viene Tres de Meier Uno más Se le escapaba para el side La FB es muy buena Marky queda Totalmente cegado Y Meier se lo va a coger Después de FB Lo hace poder Y el FB lo mata Pero aparece Luken Que es un 3 vs 3 Ahora Luken revisando Puck tiene un agua No, se lo espera Del lado de la EP Que está Todo Luken Otro más Lo tiene debajo de ¿Sabes que te acerque? ¡Sí, Luken! ¡Se lo practica un buen ¡Gan! ¡Gan! ¡Vamos, bestia! ¡Carajo! ¡Vamos, bestia! ¡Claro que sí! ¡Grito todo lo que quiero! ¡Vamos, bestia! ¡Dale! Bien, Luken Bien en todo el carajo ¡Vamos! ¡Sostela! ¡Ganó el aire esta! ¡Viene el aire en 22! ¡Vamos, el aire en 22! ¡No! ¡Pero que juega el aire en 22! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, amigo! ¡Dale, dale, dale, dale! 13-12 ¡Vamos, vamos, vamos! Compra de Nouns igual Tiene WP Tiene Latas ¡Vamos esta que vale doble! ¡Vamos esta, amigo! ¡Vamos esta! ¡Ronda bisagra! Bisagra ¡Vamos, eh! Fundamental Angular ¿Cómo? ¿Cómo se está? ¡Avanza Meier rápido! ¡Señor no execute para el aire que no! ¡Ay, metí! Contra Finito Scenic No era el execute Era solamente Meier Avanzando para Conseguir una ventaja numérica Y asustar un poco Las rotaciones de Nouns No importa 4 vs 5 Igual se puede ganar Ducho Tratando de tapear ¡Uuuuuh! ¡Tratando! ¡Tapeando! Se trajo el tupper de Argentina 4 vs 4 ¡Dios! Hablando de los tuppers Ellos tienen los tuppers No tienen los tuppers ¡Ay, no el rack! Dale, eh Lo agarraba ahí Traído ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A guardar, ¿no? Y deco Sí, te diría que sí Porque plata hay poca Si bien llegan a comprar por lo menos dos AK El resto no Nos rack Esperando Se ven por largo Solamente queda un jugador Lucho Con el AK 47 Me avisa No encuentra absolutamente nadie Es el primero Ahora sí Luken Tiene el AC 4 Traspegan largo 1 vs 3 Poco tiempo Deberá guardar El toro que se hizo un rondón En el anterior Ese fue al carajo Y esto no termina Estamos en la recta final del partido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! Dale, dale, dale A guardar nomás El aire en 17 ¡Vamos, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Estamos en una, eh Estamos en una Pero hay que dejar todo acá En medio del venue Y estando como locos Sin que nadie nos entienda Guarda El toro en a Doty Una AK 47 Y guarda Porque ahí veo Unos manguitos Un poco de plata veo Bueno, ahí apareció Mira, está el profe En el AK 4 La profe ahí Respawneó el profe Así que bueno A ver qué pasa Uy, esta ronda es muy importante, amigo Vamos, eh Es muy importante esta ronda Vamos, muchachos Está el aire en 17 Ay, está en 17 Está en 17 ahora Está en 17 Está en 17 Vamos, vamos 17 Vamos Confío en esta ronda Yo también Confío plenamente Esta ronda rompe economía Esta ronda es importante 100% Dale Dale A ver si hay una pequeña pausita Algo pasó por ahí Dejame que chequeemos Ok, están con las cámaras de Nones Todavía Sí, acá no vamos a enterar Ok, ya volé Listo Ahí está Vamos, eh Acá ya vuelve Nos van a dejar al señor DSL afuera Vamos, eh Y vamos Esta ronda Los dos tienen economía Los dos vienen Pimponeando unas ronditas ahí Que puede dejar muy complicado A nivel dinero A cualquiera que la pierda Uy, uy, uy La última Esta no la has usado nunca, eh Mucho daño con la Molly Avanza rápido ¡Vamos! Me voy a ir descontando 4 versus 5 Cae el humo Marky Está esperando detrás de Zapo Pero la ventaja numérica Ya Es para bestia Switchean las armas Humilde El bui de bestia A Tech N9 A Mac 10 Con lo que se puede Casero Sí Bien caserito ¡Uf! Bien, bien, bien Marky haciendo pique agresivo Cantaba a un jugador Pero no al resto Más o menos Se lo deben imaginar Porque son 3 jugadores En el site de B Y además Will se está cantando Toda la información Desde Fuente Aunque Lo que no sabe Si hay gente liga En realidad Qué nervios, eh Un minuto restante De esta ronda 27 Y Lucho Va a ser El primero en ingresar El entry fragger Junto con las Tech N9 Se ven las playas No va absolutamente nada Marky sin el primero Tampoco ve el segundo Traeado Por lo menos Lucho Ahí es un 3 versus 3 Se tiene el segundo Para 3 Luken Ganon aquí clave Dale esta amigo Dale este nuevo Dale segundo Con las espaldas Se lo espera a Will Ay, ay, ay 12 de vida Quedaba Deco Van a poder plantarla Hace 4 Pero van a quedar Una situación Muy incómoda En este 3 versus 2 Se le va a dar abajo De hecho quedó Que se le va a dar abajo Dale, dale, dale Solamente queda Will 1 versus 3 Y Bestia busca la 14 Y Bestia busca la 14 Pero Will Va a buscar El retake Desde Cemento Tiene la mitad de vida Lata Se la suman de agua Acá está su posición Vamos bestia carajo Vamos sote Vamos carajo Dale Vamos bestia 2 más 2 más Y la economía Amigo La economía Lo que te dije Dale esta Dale esta Era la ronda importante Era la más importante Era la más importante Dale esta Vamos carajo Vamos bestia Dale Vamos bestia Dale Vamos 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 carajo Amigo Termina forzando Nones Vamos esta amigo Es esta Dale Pistols Una AP9 Dale 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 Vamos bestia No hay que confiarse Contra el forzado 14-13 Se pone el partido Y Noxe Busca la primera kill De un jugador Que nunca le va a asomar La incendiaria Que se va a terminar En liga Y tienen a Wills Con la 5-7 Muy cerquita Distancia peligrosa Para esa pistol Clavado Clavando Mira Atención Scenic Para el tradeo Va a caer la SG A ver a Verdeco Revisa Busca El gap En ese humo Lo va a encontrar Lo vio o no lo vio Si 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 Dale 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 4-2 Dale 4-2 Wills Y Scenic Tienen que pasar A plantar al site Vemos el zoom Del radar Ahí en el sector De mapa Donde están todos los jugadores Restantes Cantanal de liga Los guayneros Ya está A ver Scenic A su Pula Otro pie El choque Solamente queda un jugador Wills Y que va el que es El 15-13 MAP Dale Para bestia MAP Dale SOTE Todo Todo Dale SOTE Dale Vamos bestia Vamos amigo Me van a querer echar a la concha de la lora Perdón gente Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Dame una ronda más Una ronda más Y no grito hasta la noche Una ronda más Y no grito hasta la noche Vamos bestia Vamos amigo Vamos bestia Claro que si Claro que si bestia Amigo Mirá la economía de Nons Dale Dale Que se termina acá Se termina acá Se termina acá Se termina en esta El aire es metido Que Dios me bendiga el aire Que Dios me bendiga el aire Vamos Vamos Cae la flash Avanzan rápido No tiene plata Nons En vez de hacer el eco Y comprar en esta Decidió hacer doble forzado MP9 Face 7 Poco y nada Para el equipo de Estados Unidos Para el equipo de Marky A ver si Puede Dominar liga Y logra Dominar liga Van a jugar de atrás Pisa un poquito la molly A ver si puede oportuniar No encuentra nadie Un jugador desde DH Mientras tanto La WP Nox esperando En cemento amigo Un minuto 16 Y bestia que tiene El match point Porque esto es al mejor De uno Que hago sentado así Al mejor De uno Este overpass El overpass Que sabemos que es el argentino El overpass Que sabemos que es argentino Deco Mayern Están esperando Con el AK47 Desde atrás Jugando con los nervios Del rival Que sabe que Son los que tiene que Presionar En este resultado Que paciencia 45 segundos Defaultean todos Empiezan a regrupar Para el site Donde hay 3 jugadores De Nons Mayern Avanza Marky Con la DK Va a buscar Al algún sitio Azo Concibe la primera kill Pero trae a Mayern 4 vs 4 Ahora CJ Con la 5-7 Nozrak Con la MP9 A punto de asomar Desde Monster Cállate la incendiaria Se van a asomar Los perros Pero a 3 jugadores Se le han hecho Que a 2 jugadores Erra los tiros Zinic De la DK Se tiene a 0 Algo Quiere emplazar En ese 4 Se va a tomar De la pasta ¡Ya lo ha hecho! 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 Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá Tomá, tomá Tomá, tomá ¡Ganamos el primer mapa! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bestia! ¡Dos partidos más! ¡Dale! ¡Dale! Para los que no confiaron Para los que estaban marriando Al principio Pero principalmente Para los que bancan ¡Vamos bestia! ¡Carajo! ¡1-0! ¡Vamos! Desde Argentina Señoras y señores ¡Llegó la bestia! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Bien amigo! ¡Vamos carajo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hace maja la presión! ¡Está bien amigo! ¡Vamos!